Tiro libre por la izquierda, pasando ampliamente la mitad de la cancha que va a tomar Danubio por intermedio de Leandro Sosa. La va a meter contra el área a 11 minutos del primer tiempo. Transmite tuya y mía por el espectador. Vino centro abierto, le sacan con golpe de cabeza. El balón que le cae otra vez a Haller, la introducen en el área, va a la arquera con los punios. Sale Dufour, la pelota que le queda, vuelvo a la izquierda. Vino el remate de Sosa, mal parado arquero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sosa! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Danubio! ¡De Leandro Sosa! ¡Que le pegó con visión! ¡Que le pegó sabiendo que Dufour había salido a cortar el centro! ¡Y quedó en excursión en la puerta del área! ¡Y dejó desprotegido el arco! ¡Y Leandro Sosa le prendió cartucho! ¡Y se le metió por arriba de imboquizada y a los 11 con 30 del primer tiempo en el charrúa! ¡Leandro Sosa le da la victoria clásica a Danubio! ¡Reafirma la prioridad para volver a primera! ¡Leandro Sosa explota la curva, explota la unión! ¡Explota todo hincho de la franja que se precie de tal! ¡El clásico lo gana Danubio por la viveza de Leandro Sosa 1-0-2 en el primer tiempo! ¡Y una mala salida del arquero Dufour con su inexperiencia! ¡No sabía ni dónde estaba parado después de despejar con los puños! ¡No vio lo lejos que había quedado del arco! ¡El que sí lo vio fue Leandro Sosa! ¡Que capturó la pelota en el rebote! ¡Ni Lerdo, ni perezoso el 6! ¡Le pegó por arriba el de los goles en las finales del 2014 contra Wanders! ¡El que tiene una pegada que muchas veces la hace favorecer al equipo de Danubio! ¡Apareció el número 6! ¡Apareció Sosa 1-0-2 en la casa para decir que el franjeado rápido en el partido se pone en ventaja! ¡Y por ahora vuelve a ser de primera! ¡Golazo de Cololó! ¡Ah, querida clásico Calvete! ¡Acá está el clásico y ahora dura falta, dura hincho del equipo franjeado! ¡El balón que viene ahora por Defensor Sporting que intenta la hazaña, la heroica! Kevin Mendes que atropella, que escapa, que pierde, que es víctima de infracción ¡Tiro libre, tiro libre para Defensor Sporting! ¡Quedan 4 minutos! ¡La van a meter contra el área en cualquier momento! Dufour va a buscar el golpe de cabeza, será él quien toma el tiro libre y todo, Defensor arriba ¡Solo Bunch se queda para un toque en corto! Dufour le dice a Bunch ¡Andá! ¡Andá a buscar! ¡Se demora Defensor Sporting increíblemente! ¡Ahora sí la meten contra el área! ¡Va Conde! ¡Se queda el arquero! ¡Se queda Conde con la pelota! ¡Qué fuerte entró ese jugador! ¡Fuerte como un Jack! ¡La marca fuerte! ¡Súmate a la marca de Caminos Livianos más vendida del país! ¡Camiones Jack! ¡La marca fuerte! ¡Dos minutos y medio de los seis que adicionó el árbitro! ¡Va a devolver Conde! ¡Balón surca la medianoche del Parque Rivera! ¡La tira arriba Conde! ¡Balón que sigue de largo! ¡Despeja Defensor Sporting! ¡Juega Bunch! ¡Atrás con su arquero! ¡Vino para Dufour! ¡Dufour sale como un zaguero! ¡La pone en juego por el sector derecho! ¡Allá va a buscar la pelota Correa! ¡Se impone el pilotazo! ¡Allá tira en contra el área! ¡Pero va a sacar con golpe de cabeza! ¡No peinaron! ¡Despeja! ¡Despeja Danovio! ¡Complementa Sergio Rodríguez! ¡Balón que le queda igual para Defensor Sporting! ¡Vino al medio Rocha! ¡Rocha toca cortito para Bunch! ¡Bunch que la pone debajo de la suela y la mete frontal contra el área! ¡Saca Sergio Rodríguez con otro golpe de cabeza! ¡Complementa al autor de gol Sosa! ¡La tira violentamente hacia arriba! ¡Recoge Defensor Sporting! ¡Otra vez la pelota atrás con el arquero Bunch! ¡Quedan tres minutos! ¡Sale como un zaguero el guardameta! ¡Precisa dos goles Defensor Sporting! ¡La tira Bunch contra el sector derecho! ¡Saca para cualquier lado! ¡El conjunto danubiano lateral por la Doricha para la Viola! ¡Vuelven las juntadas y el jugador infaltable son los superprecios! Encontrar las leyes de 250 gramos y Doritos desde 300 hasta 169 pesos ¡Superprecios tan irresistibles como estar juntos de vuelta! ¡A la cancha el número 2! ¡Carlos Romagna! ¡Y a la cancha el 19! ¡Juan Manuel Oliveira en filas de Danubio! ¡Se retira el 17! ¡Rafael Haller lateral por el sector derecho! En el equipo de Jorge Fosati ¡A la espera de ver el cartelito que nos muestre el otro que sale! ¡Que es Matías Fritzler! ¡Viene caminando lentamente el argentino sin ningún apuro! ¡Así que tache nomás en la planilla! ¡Para estos minutitos que quedan 25 Fritzler afuera! ¡17 Haller a la cancha el 2! ¡El rudimentario Carlos Romagna! ¡El defensor colombiano y el 19! ¡Juan Manuel Oliveira seguramente a defender la pelota quieta! ¡Audical cumple 25 años y lo festeja con grandes regalos! ¡Soluciones auditivas para todas las edades! ¡No vendemos un audífono! ¡Te resolvemos los problemas auditivos! ¡Audical.com.uy Quizás de un minuto más el árbitro tenemos 4 minutos y medio de adición! La tira larga Romagna despejó de Danubio La juegan por la izquierda para Winton ¡Marca Bunch! ¡Marca Bunch! Se la lleva y la toca por la bricha Balón de Méndez largo, violento, arriba Corre a buscar la pelota Mayo Quedó enganchado de ataque Va el número 26, lo va a perder La perdió, la perdió La tira Danubio La tira Danubio Que ahora sí me parece, me parece Que ya no pierde más la chance del ascenso Tengan la batea, ingerieron la de Danubio Recupera igual el defensor y la pelota La tiran por el medio Viene a buscar el balón Navarro Navarro que pierde Ya los hinchas de Danubio tiran toda la pirotecnia Fuera del estadio Empieza a festejar Danubio Silvera se la lleva La va a perder, la perdió Último minuto Último minuto de Danubio en la B Último minuto de sufrimiento Último minuto de ostracismo del equipo De la curva de Maronias Último minuto de los de Fossati y los suyos Último minuto de los del estadio María Minchez de Lázarov Último minuto de Danubio en la B Danubio que va a volver a donde siempre debe estar Un equipo grande Un equipo con mucho arraigo popular del barrio Un equipo que ha sabido ser uno de los referentes de los últimos años Un equipo de mucha tradición Un equipo que merece estar en la B Que nunca debía haber bajado Serán otros los asuntos por los cuales los hizo Y por decantación ha tenido que sufrir estos meses de ostracismo Pero Danubio, señoras y señores, es de primera Danubio va a conocer el ascenso, va a pintar el árbitro Danubio, señoras y señores, vuelve a primera división Ganó Danubio Danubio abandona la B Danubio Danubio de primera calvete Merecido el ascenso del equipo danubiano En el medio de este camino de ocho meses en segunda división Tuvo que pasar por un cambio de entrenador Tuvo que vérsela con una divisional que no conocía después de cinco décadas Bajar un escalón Un paso atrás que seguramente sea para tomar impulso Para reacomodar la interna Para volver a ser el tercer grande del fútbol uruguayo Danubio Es el subcampeón de esta segunda división profesional Acompañará a Albion en el círculo de privilegio en el 2022 Y lejos de ser de esos equipos que llegan a primera Para ver si se salvan Danubio otra vez Volver a ser protagonista porque es un grande del fútbol uruguayo El cuatro veces campeón Danubio El de la curva de Manonias Vuelve a primera división La universidad del fútbol deberá volver a dar clases En primera festeja a Danubio De manera grandilocuenta en la cancha Imagino a los hinchas afuera y a como todos En la curva de Manonias en cada rincón del país Danubio, primera salud para el pueblo danubiano En la curva de Manonias en cada rincón del fútbol uruguayo